...un millón y medio en conversaciones sueltas. Después de casi un año de intentar negociar la reabertura de la fábrica con las autoridades y con el dueño, los trabajadores decidieron que la única manera de que ellos puedan volver a producir es que lo hagan ellos mismos. Hablamos de un punto más alto de la crisis y también de una crisis de legitimación. Que no había ninguna fe de que ellos si tienen el sistema pudiera conducir una solución a la crisis. La única manera era hacerlo nosotros mismos. Aquí cuando los trabajadores anuncian que quieren autodestinar la fábrica se genera el movimiento de solidaridad, la iniciativa de solidaridad que se compone de varias personas que tienen normalmente la autogestión. La historia después fue que en febrero del 2013 empieza la producción y los trabajadores deciden que es imposible seguir la producción anterior por varias razones. Primero, porque no se puede financiar. Es muy caro, no hay capitales necesarios. Segundo, porque no hay mercado ya. Los materiales de producción están dirigidos al sector de construcción que ya no existen casi en Grecia, tal como también en el Estado Español. Lo que significa que deciden cambiar la producción a materiales de limpieza domésticos, ecológicos, hechos con productos producidos localmente, como el jabón a base de aceite de oliva y varios productos más, materiales también ecológicos y locales. Es una lucha bastante complicada porque tiene varios aspectos que se pueden tomar en cuenta a la fe. Obviamente, un aspecto muy importante es el aspecto económico. Para que tenga esto a éxito, hay que producir y hay que poder vender en una economía que está ya en recesión y en un ambiente burocratizado donde una empresa así no tiene menos acceso al mercado. Esto se solucionó montando una red de distribución que es a base de los participantes de movimientos. Se llaman distribución solidaria. Todos los productos no se distribuyen en los supermercados. Se distribuyen en las tiendas cooperativas, en los cooperativos de consumo, en los centros sociales, en las ocupas de todo Grecia. También, últimamente, ha empezado a exportar pequeñas candidatas, en las empresas, pero significativas para poder generar un extra ingreso. Ahora mismo, no cobran lo suficiente los trabajadores como para poder vivir dignamente. Y para poder hacerlo eso, hay que solucionar los otros dos aspectos de la gestión, que son el aspecto legal y el aspecto político. Obviamente, os quería mostrar aquí uno de los productos que hacen los trabajadores, el único que se puede llevar en una maleta, porque los demás son líquidos, etc. Son esos jaboncitos. Obviamente, la solución a este conflicto tiene que ser política. O sea, no una victoria para la lucha de biome, sino la creación de un marco legal que permita más biome en Grecia, más autosestión. Y esta es la principal preocupación de los trabajadores. El nuevo gobierno, que hizo estar, se han sempatizante de esta lucha. Ahora, el primer ministro, es mucho hace un año antes en la fábrica, y dijo que en la agogia. Pero es muy, muy bien el nuevo gobierno en hacer en moverse. No está decidido a enfrentarse a los intereses económicos. No hay solución política, todavía. Y luego es el aspecto legal, porque la empresa está en quiebra, hay un administrador, se llama síndico, que tiene como tarea liquidar la empresa y si se liquida la empresa luego hay una justificación para entrar a los trabajadores de allí. Obviamente el ex dueño está involucrado en todo eso y está intentando mover los hilos detrás de esta situación y el poder legal por naturaleza muy muy conservador, porque no tiene ningún coste político, está intentando ahora mismo, estamos esperando dos decisiones legales distintas y a lo mejor serán negativas. Y eso significa que tendremos que defender la empresa de manera más agresiva y activa a partir de ahora. Una reflexión ahora de lo que es la lucha de biomercial y qué significa. Para empezar, es una lucha de la clase trabajadora, además de una clase trabajadora suficientemente muy estereotípica, del hombre en los años 50 y el trabajador industrial. Pero es una clase trabajadora, así tal como la describían los teóricos del siglo XIX, que quiere abrirse, quiere expandirse, quiere hacer nuevas conexiones con la sociedad. El hombre tiene siempre un afán de hacer de la fábrica un centro social donde pasan cosas y cambiar toda esta lucha en otros ámbitos, en el ámbito de la reproducción también, no solo en la producción. Además, es una propuesta clara de cómo se podría restituir toda esta estructura económica y se derrumbó con la crisis, con la defesión y la crisis enero. Porque realmente la clase capitalista en Grecia no quiere producir, nunca quiso producir. Es una clase totalmente parasíntica que está intentando solo expoliar, expulsar, aprovecharse de situaciones. No quiere hacer una nueva estructura industrial. Entonces los trabajadores mismos dicen, nosotros sí podemos. Y de hecho este es su lema, es el lema de la lucha. Si vosotros no podéis, nosotros sí. Y eso se nota ya porque hay cuatro nuevos miembros de la cooperativa, cuatro miembros de la cooperativa que no eran trabajadores de Biomec antes. O sea, que hay una oportunidad de más trabajo y cuando más se expande eso, más trabajo generará. Es también un claro ejemplo donde los medios de producción y el trabajo mismo se enfrentan, se plantean como un bien común. O sea, que el trabajo no es algo que posee el trabajador. Está basado en conocimientos, en habilidades que son comunes, las compartimos, las tenemos que compartir. Y es para todos de aprovechar. Los medios de producción son para todos de aprovechar y hacer uso de ellos. Hay unas amenazas también, que más que nada es la amenaza de que, compitiendo en un mercado que tiene el mecanismo de precios como mecanismo de control, hay la amenaza de autoexplotación. O sea, de trabajar mucho, cobrar poco en las condiciones precarias, simplemente ahora no tenemos ningún jefe porque el mercado es el jefe. Esto se intenta solucionar de varias maneras. Y las principales, intenta solucionar el mercado, intenta montar una red de distribución, donde todos aprovechan, todos puedan tener unos beneficios personales, los beneficios de los efectos, sin tener que recurrir al mercado capitalista. Otra gran amenaza, que sería la que viene más bien con el éxito desde estos proyectos, es que la empresa sea tan exitosa y se convierta en otra empresa más capitalista, donde lo que vale es el beneficio, simplemente es un beneficio colectivo, somos todos pequeños capitalistas. Los trabajadores han dicho claramente que no son capitalistas, quieren ser trabajadores. ¿Y cómo lo consiguen esto? Diciendo que son sin ánimo de lucro. ¿Qué significa esto? Cuando todos los sueldos, todos los costes de producción se han pagado, si hay excedentes, claramente se queda algo en la empresa para poder expandirse, pero si hay excedentes van a la sociedad, no van a los bolsillos de los trabajadores. En varios proyectos que se van a decidir colectivamente a través del movimiento de solidaridad, donde van a ir estos excedentes. Y por último, mencionas que Biomet tiene un afán de hacer conexiones y están mirando también al exterior del país y hay una red europea que están haciendo ahora mismo. En 2014, estuvimos en Marsella, estuvo el grupo también, me dijo Silurisky. Hubo el primer encuentro internacional de empresas opcionadas, Economía y los Trabajadores se llama, el encuentro, donde se encontraron las cinco empresas que hay ahora mismo en Europa. Son dos en Francia, dos en Italia y una en Grecia. Algo que hay que destacar aquí es que todas las empresas, cuando basaron a mano de los trabajadores, no se hicieron la lógica de producción anterior. Todas estas empresas, sin haber hablado en tres, si, anteriormente, diversificaron o cambiaron su producción a una producción más ecológica. Biomet produce limpieza ecológica. Erima Flow y Pichine Cero están intentando hacer, salvar, rescatar, reciclar y rescatar la maquinaria. Y los trabajadores de Filipa en Carcassonne hacen helado, pero esta vez helado orgánico. Y los trabajadores de Fralib en Marsella hacen también test, pero esta vez test orgánico. O sea que podemos ver allí que no se trata solo de rescatar el modelo de producción anterior, se trata de implicar la sociedad misma dentro de la producción y cambiar totalmente el chiste de la producción industrial capitalista. ¡Gracias! 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 Muy buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Toni Peñeiro y estoy en la Comisión de Infraestructuras en el Centro Social Ocupado de Campañó. En breve historia, el polígono industrial de Campañó, con 80.000 m2, empezó como... ¿Más en el centro? ¿No? Campañó empezó como una industria de hostil en el 1878, o sea, suelo industrial. Entonces, en las ordenaciones del Plan General Metropolitano de Barcelona, en 1978, se aprobó que hubiera un cambio de suelo industrial a suelo público para equipamientos para el barrio. Iban pasando los decenios, nada cambiaba, continuaba la propiedad privada. Y en el barrio siempre los movimientos vecinales reclamábamos que allí se pudieran hacer ya los equipamientos vecinales. En el 2009, los vecinos ya cansados nos organizamos, iniciamos una intensa campaña en el barrio y dimos de plazo a la administración en junio de 2011, diciéndoles, si no están trabajando ya las máquinas para hacer la transformación, entraremos en el barrio y ocuparemos. Y así fue, y tres días antes del 11 de junio de 2011, justo por casualidad el día que había el anterior cambio de alcaldía, justo ese día, tres días antes nos llamaron la propiedad privada y el ayuntamiento y nos dijeron, ah, queríais las llaves. A ver, lo dije, hombre. Nos dieron las llaves, pudimos sentarnos vecinos, ocupamos unos ejercicios que se van a quedar en pie, porque parte de ellos giran al suelo para dar paso a toda la zona de los vecinos. Ahí nos miramos todos, éramos muy buenos para asaltar, para ocupar, pero no teníamos, aparte de las pequeñas experiencias de los centros sociales ocupados del barrio, en cuanto a gestionar todo un inmenso polígono industrial. Entonces, hay un cambio de actividad de suelo industrial a suelo habitacional y a suelo público. Aquí entra en juego lo que se ha llamado modelo Barcelona, que es que a la propiedad privada se le reserva un trozo de ese suelo para que pueda especular, para que pueda hacer sus viviendas de luz, y el resto del suelo queda como suelo público y zona verde. Entonces, ahora mismo estamos conviviendo dos modelos de gestión, que es la autogestión personal. En principio, se nos asignó el bloque 1500 metros cuadrados que nosotros exigíamos, pero inmediatamente, al entrar, lo que nos planteamos fue ocupar nuevas naves. Un poco lento, un poco más lento. Disculpas, disculpas. Gracias. Puedes tomar una mica enrere, només, eso de la cantidad del terreno, la dimensión y tal? Son 80.000 metros cuadrados, 80 hectáreas, y de estas 80 hectáreas, según el modelo Barcelona, hay un trozo que se lo queda a la propiedad de allí para construir viviendas de lujo y para especular. Ahora mismo, como nos encontramos, es que hay un bloque 1500 metros cuadrados, que es el que gestionamos, y es que tenemos un contrato con el ayuntamiento de cesión de uso, de cesión de uso, eso quiere decir autogestión vacinada, pero antes de que se reparta todo el pastel de los edificios que se quedan en pie, hay unos que van al suelo para dar paso a la zona verde. Nos planteamos ocupar otras naves para dar cabida a proyectos regionales. En este proceso estamos, y también quiere decir que somos nosotros mismos los que transformamos, y transformamos las naves para adecuarlas al uso que se va a hacer. Por ejemplo, ahora estamos en la adecuación de una nave de unos 600, 500, 600 metros cuadrados para destinarlo al comedor social. Nosotros hacemos la ideación de cómo tiene que ser, qué tiene que ser, y la ejecución. Teniendo en cuenta que recibimos ayuda de los planes ocupacionales de la Generalitat de Cataluña, para personas que llevan en el paro, en uso más, sin cobrar, por un periodo mínimo de un año y medio. Y vuelvo a repetir, un reto para nosotros, idear las dotables herramientas, porque ellos vienen solo con el vestido. Entonces, también hay toda otra parte que serán equipamientos municipales, casas para gente grande, escuelas, centros de salud. Y el reto que tenemos ahora es de organizarnos la autogestión vecinal con la gestión municipal. Y también otro reto que tenemos ahora es que hemos funcionado los vecinos los vecinos con trabajo colectivo, quiere decir que nadie cobra, y ampliamos el tiempo en la autogestión, pero nos damos cuenta que esto tiene un límite. Esto de aquí tiene un límite en que se nos come la gestión diaria de actos culturales, del servicio de bar, que es lo que nos da ingreso. Y el reto siguiente, y es en la discusión que estamos ahora mismo, y es cómo hacer, cómo crear puestos de trabajo remunerados, como decía el compañero de Solónica, que no sea trabajo basura, sino que sea un trabajo con seguridad social, como todos los derechos que hemos conseguido los trabajadores. Ese es uno de los retos. También decir de que que se ha ido avanzando en Cambayó, porque los vecinos somos los que hemos iniciado la reconstrucción, si no, aún estaríamos esperando versiones o planes municipales. Esto quiere decir que si hay que tirar abajo el muro que estaba separando Cambayó del barrio, somos nosotros que hemos empezado con pico y hemos empezado a tirarlo. Y entonces al ayuntamiento, al salir a hacerse público, es cuando ha dicho, no podemos permitir de que vayáis a sufrir algún daño y vamos a hacer máquinas y vamos a hacerlo. Entonces, para nosotros pensamos, para nosotras, que una de las estrategias que nos da buen resultado es siempre ir un paso por adelante de la Administración. Y ahora, quizás, ya con esta breve explicación de los dilemas que tenemos en nuestra historia, y esperaremos todas las preguntas que tenemos en nuestra historia. Gracias. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. The name is Fabio, the name of León Cavallo, the entrance, with the agencies, León Cavallo are set up at the social media. Bye. El origen del centro social es muy atinente con los discursos que estamos haciendo sobre las fábricas recuperadas, porque en un caballo es una fábrica recuperada, una stamperia. La familia Cabassi es propietaria de muchos terrenos, de la ciudad y de la periferia. En los años la fábrica recuperada es fue activada con una función social. Obviamente en el corso de estos años son accedidos muchos eventos. Los más importantes son lo sgombro de la sede histórica de los caballos, en la cual el centro social prende el nombre, porque es el nombre de la vía en la que viene situada la primera ocupación. En estas fotos no se muestra, no, 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 no. Questo è quello moderno, per la hora. ahora tenemos algunas un poco más viejas, bueno, ahora no lo encontramos, pero si mette una data, por ejemplo, lo trovi subiendo, dicevamos que el centro social de un caballo viene sgomberado en el 89 y viene ocupado inmediatamente, si, ah no scusa era la domanda, per poi essere il gomberato primo, nel corso degli anni viene trovato evidenziato un altro spazio che è quello attuale che è nella periferia nord di Milano, ecco, questa immagine rappresenta la vecchia sede storia, no, no, esta, la vecchia sede del cavallo, questo è il luogo storico in cui ha origine il cavallo, in questo periodo sono avvenuti alcuni fatti veramente terribili, per esempio l'omicidio di due compagni che stavano facendo un libro bianco sulla distribuzione, la vinta di eroina nel quartiere in cui si trovava il loro cavallo storico, Fausto e Iario sono due dei nostri, sono rappresentati per esempio lassù, in quella foto a colori, quella la, l'ultima, l'ultima, vale, quei due ragazzi in fondo sono Fausto e Iario, sono stati uccisi proprio nella via dietro al cavallo storico da, vedete i nomi, Fausto e Iario si sono graffiti per tutte le scuole hanno realizzato, che ogni anno vengono commemorati i biancinelli, cioè la via dove sono stati uccisi, sono stati uccisi da non ben identificati personaggi che comunque avevano a che fare sia con la distribuzione dell'eroina nel quartiere, sia con il periodo politico storico che in quegli anni in Italia era bellissimo, cioè ci sono dei contatti abbastanza chiari con l'estremismo di destra romano e non solo, diciamo, gli italiani. Questo avvenne comunque nel 1978. Questa immagine invece rappresenta la resistenza al primo tentativo di occupazione e di sgombero del loro cavallo, per cui avvenne un grandissimo processo, come trattati come i peggiori delinquenti, il processo viene definito un maxiprocesso, in Italia significa un processo collettivo generale, relativo, generalmente si fa per i mafiosi, mentre invece è stato fatto anche su di voi. Quella resistenza ha portato a questo processo e poi negli anni ha provocato grandi problemi. Infatti quel posto è storico che si trovasse all'esterno, questo è un posto storico di Loncavallo e in italiano quando ci vuole ci vuole means when we need to do something, we do. È stato un logo, un'immagine che ha rappresentato tutti gli anni, a fine degli anni 80 e tutti gli anni 90 per Loncavallo. Ovviamente tutto questo ora è cambiato, nella nuova sede noi abbiamo molte attività, però la cosa che mi volevo più sottolineare oggi è il fatto che dopo anni di occupazione e dopo anni di creazioni di reti sociali, di lavoro, autogestito e di attività varie, sia politica che sociale, di Milano. Loncavallo oggi è di nuovo in area di sgombero, perché nel corso di questi anni sono avvenuti delle trasformazioni sia politiche che sociali in Milano e durante le ultime elezioni politiche comunali, Loncavallo ha appoggiato abbastanza indirestamente lo diarmo sindaco di Milano, perché lo diarmo sindaco di Milano è stato un avvocato storico di Loncavallo, ben anni fa. Noi lo conosciamo molto bene personalmente, speravamo che lui ci avvitasse, lui in effetti il sindaco Giuliano Pisapia, lo diarmo sindaco di Milano, ha posto come principio della sua campagna elettorale, ma anche la regolarizzazione dello spazio solo per il nostro spazio. Ma ora si trova in una grande difficoltà, un po' magari a problemi personali, ma anche a problemi legati alla politica nazionale. Abbiamo delle questioni che magari non sono propriamente attinenti a Loncavallo come spazio sociale, come fabbrica recuperata, sono più politiche. Per tornare a cosa produce Loncavallo, cosa vuole produrre, cosa continua a produrre, negli anni si sono organizzate molte attività, ne cito alcune. Ricostruire una filiera di prodotti, noi siamo in Italia diciamo filiera corta o cortissima, chilometri zero, cioè riprendere il cibo biologico che si produce vicino a Milano e tutto vino, perché Milano ha delle aree produttive di vino più importanti d'Italia, quindi si è fatto un lavoro sul vino, sul vino prodotto in maniera autonoma e certificato in maniera autonoma. Secondo il consiglio e l'aiuto di un caro amico che ora è morto, che era un esperto di vini, Veronelli, un italiano famosissimo, un enologo, che si autodefiniva un anarcho-enologo, una persona sia politica che esperta di questioni terribili. Questa la terra trema è uno dei simboli di questo tipo di produzione. Ora si è passati anche al cibo, noi allo cavallo abbiamo una cucina che produce moltissimi pasti al giorno, autogestita. Abbiamo realizzato negli anni, come dicevamo, diverse attività produttive e lavorative che vanno nell'ottica dell'autogestione e anche della produzione di un reddito decente per tutti. Abbiamo spazi culturali, abbiamo dei bar, che è uno dei bar più, si chiama il baretto, è uno dei punti culturali di Milano abbastanza ancora rinomati, facciamo musica d'autore, abbiamo un grande cappannone in cui facciamo grandi concerti con veramente migliaia di partecipanti, abbiamo una libreria, che è sia una biblioteca che una libreria, abbiamo un servizio di book crossing, abbiamo degli spazi dedicati a delle attività specifiche, alcuni molto innovativi, tipo questa stanza che chiamiamo Game Over Room, che è una stanza che parla di tutto il software autoprodotto, autogestito, creato in maniera autonoma, e organizziamo degli incontri nazionali rispetto a questi temi. Abbiamo dei corsi di italiano per migranti, per gli studenti, e dei corsi di inglese per gli uomini, e potremmo firmare con una serie di altre attività. Mi premeva dire che per gestire questa occupazione...